Colau abre un hotel social para personas sin hogar, El Mundo. Para acceder al equipamiento, ubicado en la esquina de las calles Tanger y Alaba, es necesario ser derivado por los servicios sociales de atención a las personas en situación de sin hogarismo municipales. El objetivo básico es lograr la inserción social de estas personas y la consolidación de su autonomía personal, mediante la provisión de un alojamiento de larga estancia que facilite la transición hacia una vivienda más estable. En concreto, el nuevo centro ofrece alojamiento de larga estancia en 16 habitaciones individuales y 4 dobles equipadas con mobiliario, menaje, una pequeña cocina con microondas y nevera y un lavabo. La zona común cuenta con la recepción, un espacio de aseos, una zona de lavandería, almacén y una sala polivalente que acoge un comedor social con capacidad para atender 80 personas diarias y que funcionará los 365 días del año. El centro de la calle Tanger tendrá un presupuesto de 505.419 euros anuales que se divide a partes iguales por el servicio de alojamiento y acompañamiento social, por un lado, y por el servicio de comedor y talleres, por otro. El perfil de las personas usuarias es el de hombres, mujeres o parejas sin menores que estén en situación de exclusión social y, especialmente, personas que estén en situación de sin hogarismo que ya estén en seguimiento por los servicios sociales básicos de la ciudad de Barcelona, requisito para alojarse en el nuevo equipamiento. Según ha indicado el consistorio, el centro de la calle Tanger ha empezado a funcionar con plena ocupación. Pues por mí te puedes ir con los tuyos a buscar pobres a otro sitio.